Venga, vamos a jugar campaña. Este lo jugué casi a la mitad. Pero lo vamos a empezar desde el principio. Ajuste de compadre 3. No puedo jugar desde el principio. Vamos a jugarlo normal. Me lo he pasado. Punto de control. Ataque por sorpresa. Vamos a jugar desde el principio. Este juego mola mucho. Es como una película de alto presupuesto. Si, venga, vamos a iniciar algo. Me mola bastante. Ser creativo y usar objetos, objeto ideas para cubrirte. Quiero que se oiga bien, ¿vale? Quiero que se oiga muy bien. Siempre que hay que moriría en acto de servicio. Ha atrapado un tiroteo de la eterna guerra de bandas o los disturbios habituales del día a día. Pero como poli de Vanguardia City, estaba dispuesto a ello. Sí, estaba dispuesto. Yo era de los que tenían suerte. Tenía trabajo, una esposa, una hija, una casa. Podía vivir con el fantasma de la muerte si eso suponía dejar atrás de mí un legado, un trozo de mí. Pero ahora, ahora no tengo nada. No tengo nada. En unos minutos estaré muerto. Y nunca más volveré a sentir dolor. El dolor de saber que no pude. Que no pude salvarla. Se ve bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Se podría ver mejor, pero... ¡Malditos manguerriales! ¡No se han puesto la vacuna! ¡Pegadla! Las cosas que he visto, lo que he hecho, parecen irreales. Un recuerdo borroso de otra vida. Pero este dolor es demasiado real. Es todo lo que me queda de lo que antaño fue mi vida. Tengo un pieza, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Que me está disparando. ¡Malditas letras! ¡Cómo te odio! ¡Malditos muebles de oficina! ¡Ah, no hay más gente. Hay gente que mata. Hay gente que mata. Hay S, hay que matar a S. Se ve bien, no se pierde en frame. Ahora mismo está a 30, está emitiendo 30. Yo lo veo en 60. Y de hecho, está capturando en 60. ¿Qué es ese, tío? Esas abandijas llevan mucho tiempo escondiéndose Y cortaron nuestro camino a la luz A ese lugar bajo el enfermamento que hace tanto que buscamos Pero los hemos derrotado Los hemos capturado y los hemos ofrecido en tributo a Marek Aún recuerdo cómo era todo Antes de que la guerra ni tan siquiera se nos pasara por la cabeza Y entonces llegaron y acabaron con todo lo que teníamos Se llevaron a nuestros hijos para convertirlo en sus esclavos ¡Hostia! Como el gobierno, exactamente igual Pues este juego mola mucho, ¿eh? A ver, esto es para cubrirse Este juego vive... Vive mucho del Gear, pero es que mola un montón Lo que pasa es que... Era como... Que jugaban un poco con la... Con el tema de la gravedad Madre mía ¿Quién me está disparando? Ah, este Pero ese es mi colega, ¿no? ¿Quién me está disparando, coño? Ah, que esos son mis colega Y por qué soy tan traidor, no lo entiendo Bueno, que el hombre está recordando sus mejores momentos En sus mejores momentos Podríamos haberlo visto venir Quizás podríamos haberlo detenido Por ahora es demasiado tarde Sí, se ve bastante bien No, si es que os han fallado la madre Bueno, la novedad que tenía este videojuego Era la cobertura Pero sobre todo el tema de que Se jugaba mucho con la gravedad El escenario se giraba A vez en cuando Y entonces, mismo escenar de combate Pues tenía Varias formas, ¿no? Varias... Estaba chulo Pero... Podía, además, que empieza el juego Y dando mucha caña Un proyecto ruso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, es verdad que la tarjeta a veces tiene fallos Pero no es culpa de la tarjeta, ¿eh? Es culpa de... De donde está con esta Leo, ya te he dicho que tengo que ir Puedes parar aquí si quieres Te recogeré cuando vuelva No tengo nada que hacer aquí, compañero Mire contigo Ay, los colegas Las películas de colegas A mí me encanta Como se ve la equipa 360 Es que no puedo esperar Que acaba el día Ah, claro Tú vas a casa Ah, que tú vas a casa Oye, muy bien dicho Y esa voz que le ponen Tiene voz de... De... ¡Madafaka! Hoy es el cumpleaños de Leila Ser padre te cambia la vida Empezaba en el mundo de modo instinto Eso es cierto La gente que tenía hija Ven las cosas diferentes Ahora ha empezado lo bueno Me había callado un poco, ¿vale? Pero ahora ha empezado lo guay Uy, ¿qué ha pasado? Tiene balones, ¿no? ¿Qué ha pasado? Espero que esos paloncillos no se repitan mucho Vamos a matar Vamos a matar gente Vamos Repito, tenemos avisos de atacas por toda la ciudad Todos los hombres deben de dar parte a no sé qué A ver, esto es disparar Esto es pegarle a la gente Este botón no se lo que es Esto es... Vale, lo venga No sé qué tengo que hacer ni a dónde ir Pero yo creo que se ve bien, ¿no? A ver Y ahí... Es cierto lo que dice que la tarjeta es que tenía poco input lag Tiene muy poco Pero tiene A ver, que luego al final no se puede jugar Es el imperio de los calvos Maldito de los calvos Yo ya mismo soy de ese imperio Así que... Intentaré cargarme las manos posibles Ay, parada ¿Por qué tenía esas cortas? A ver... A punto Yo no me acuerdo ¿Me estás disparando? ¿Quién me estás disparando? Ah, este ¿Dónde están? ¿Qué me dispara? Este juego es como una época una temporada que vivían mucho de las mecánicas de Gears Gears es un juego importante que durante mucho tiempo marcó la jugada de acción Aircraft bombardeito no se lava la cara o sea está calvo está calvo es malvado además fija hasta el arma tiene un tirto parecido al lance ¿Quién diablo va a necesitar una arma como esta? o sea depende de cierre mecánica que tiene un chino chinorre me he dejado ahorrar en el coche volveré a ver que consigo abre igual venga vamos vamos a la leganeta arma vamos a usarla muy espectacular el juego tiene como corte escuchan el sonido espero que sea por eso ¿explora las calles? objetivo cumplido pero si no he explorado creo que necesitamos la fuerza vayamos a mi piso llamaremos a CIO quiero asegurarme de que ¿cómo? ¿quién? ¿clara? ¿ha dicho clara? ¿clara? ¿no sé quién? este es bien ¿qué diablos? esta cosa está flotando ¿mí? hey, Leo we gotta go wow hey, tiene mucho rende muy espectacular molones ACGI tan guays tan guays venga vamos a ir a la casa de este hombre a ver si ya nos han dicho de que no lo había salvado pero bueno fijaos como mola ya es una de las cosas más 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 que más molestaban ¿no? el tener un entorno no tan guay y que apenas podamos podamos explorar un poquito y meternos un buen día era una pena ¿no? es que todo esto recuerda mucho a al gears a los locu me había colocado me había colocado en el PS7 bueno yo este creo creo que estaba para la play 3 no ¡es pelin en el PS9 en el PS9 y no ni ¡Mardito! ¿Dónde diablos están? Esos refuerzos, dicen. ¿No tengo bomba o algo? No tengo bomba. Pero tengo esto. Empujón. Lanzarme. A ver. No tengo bomba. Vamos a usar esta. A ver. No hay tampoco cositas que recolectar. Pero bueno, como va muy al meollo. ¡Pero no, pero te estoy quieto! Pero ¿por qué te mueven el sitio? ¡Muere! ¿Habrá muerto? ¡Qué malga! ¡Está munición de una forma! Oye, mi compi no... No colabora mucho, ¿no? Vale, por aquí no hay nada. No hay cosas que recoger. Ni medallas. Ni cosas parecidas. Esto que es munición. Dos munición. La munición se coge de forma automática. Pues muy rica. Muy rica. A ver si hay... Esto que es. Ahora vamos a recargar. No, y esto tiene... Quieto, quieto. No quiero ir... No quiero ir deprisa. Quiero disfrutar del juego. ¿Eso qué es? Una bicicleta. Esa bicicleta la ha cruzado mucha más. Esa puerta... Vamos, cruzaremos el abarcamiento. ¡Ay, madre! Así no se baja. Así no, ¿eh? Así no se bajan los pisos. Sí, mirá, la base está vivo. Incomprensible. Vamos bien. Hostia, ¿está vivo? Ah. O sea, lo que yo no sé. Este siempre dispara por la derecha. No puedo cambiarle el disparo. Siempre dispara por la derecha. Toma. ¿Te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, no lo ha pasado nada. A ver si hay por aquí. ¡Eh! ¡Me cago en la madre! Dame veneno. ¿Esto qué es? A ver, tengo... No tengo, no lo tengo. ¿Ves? No puedo cambiar de... No puedo cambiar, ¿no? O sea, si este solamente puede disparar por la derecha. Sí, hombre. Será cabrón. Que me ha quitado la cobertura. Mala gente. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ahí está. Lo hemos cogido bien. Bueno, vamos a coger munición. Estamos jugando en normal. No creo yo que sea tampoco vital, ¿no? Pero... Vamos a hacer... Vamos a andar son granada. Es que mola mucho. Mola mucho todo... Todo lo que es el escenario y todo. Y eso, ¿no? Que le queda... El tener que explorar. Es una pena. Es lo que digo, ¿no? Abrir esta puerta y... Ver si hay cosas guays. A ver si hay por aquí hay granada o... A ver. Comisión completa. No podemos hacer nada. ¿Tengo bomba ahora? No, no tengo. No tengo granada. Se ve muy oscuro, ¿no? Te ando a contar de que se ve un poco oscuro. Ahora que estás girando la cámara, sí se ve, ¿no? Como baloncillas, ¿no? Bueno, hay que conformarse. Es que ahora mismo, claro, también yo estoy obligando al OBS a emitir a 30 frames. Entonces, no se va a ver fluido. Entonces, el otro día lo cambié a 60 se veía bien. A nosotros la vamos a ir apuntando. ¡Hostia! Pero mirad eso. ¿Cómo diablos ha llegado eso hasta aquí? No sé, pero tenemos que llegar a la escalera y el camino está cortado. Tengo que ver de alguna manera. Pero... ¿Esto qué es? ¿Entramos aquí? ¿Puedo entrar ahí? No puedo entrar ahí, que vaya. Me mola mucho porque al principio es muy periculero, ¿eh? O sea, podría haber sido perfectamente el guion de una película. ¡Vamos! ¡Vamos! El todo el edificio está desapareciendo. ¡Vamos a ir趕 a ir! ¡Vamos! ¡Vamos primero! ¡Vamos allá! ¿Mi colega? Hay muchas cosas, pero se ve todo muy guay. Mira que gráfico más chulo, esto es super inmersivo, a ver si me dan granada, que te la acepta de luz. ¿En serio no te cubres aquí? Por aquí ni nada, por aquí ni nada, venga vamos a hacer por aquí. ¿Por aquí hay algo? Bueno macho, está la gente reventada. Vale, lo instalaré en el disco duro, porque las fallas de textura son normalmente por el tema ese del disco duro. Ah, pues vamos a entrar aquí. El tío me quita las coberturas, mala gente, muy mala gente. Ahora reventará la pelota, muy bien, esos son detalles cuando algo es caro, se nota eh, se nota que aquí han metido a un pastel sobre el. ¡Vamos a entrar! ¡Los míos! ¿Qué pasa? ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! y como va pasando por ahí, mira por aquí, no, por ahí, por ahí no, vamos, vamos, acá está、 vamos que todo ¡Estoy aquí! ¡Por favor, alguien! ¡Estoy justo aquí! ¿Qué? 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 ¿Abajo o arriba? ¿Qué? Estas cosas están en el tercer piso, ¿no? Ya estamos cerca, sí, vamos a buscar algo Es una pena, ¿no? Que hay algo tan guay, pasar todo esto y no puedes explorar Más pelotitas Más pelotitas A la mierda la pelota ¡Egrasito! ¡Egrasito! A ver, yo creo que sí ¡Dios! ¡Su mujer! ¡Cara! ¡Cara! ¡Se llama Cara! ¡Leila! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah, ya he perdido! ¡Pobre chica! ¡Pobre chica! ¡Ah, Carolina! ¡Se llama Carolina! ¡Egrasito! ¡Egrasito! ¡Pero todavía está vida, ¿no? ¡No que sé! ¡No que sé! ¡No que sé! Este juego es un juego que no es lineal La historia, pues interesante No es una excusa barata, sino que, bueno Es parte de la mecánica Te cuentan la historia Te cuentan la historia de una narración De una narración de acción Mangui, Mangui ¡Oh! ¡Oh! ¡Leyla! Eso sí La inteligencia artificial de los colegas Eso sí, la inteligencia artificial de los colegas Esta es la parte que menos mola Es verdad que, al principio, es muy impactante Y te mete en la acción Pero es la parte que menos mola Por el tema de que Se vuelve algo repetitivo Bueno ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? ¡Vamos! 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 Losенazos Los com Arena ¡Vamos! 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 ¡Panto! ¡Vamos! Entra en el campamento y estudia la situación. Claro que sí. Como mola eh. Parece que este lugar lleve aquí toda la vida, para que diabla este sitio. Bueno, eso que nos narran, que se tienen ahí unos cuantos más. 35 días desde la invasión. Campamento de prisioneros del enemigo. Y se parte el culo. No me extrañas, te han dado una buena. ¿Qué cojones estás mirando? ¿Dama? ¿Quién diablos eres? No somos lo mismo que tú, prisioneros. Nos cogieron durante el paseo. Lo mismo eh. ¿Y a cuantos de esos capullos han matado? Unos cuantos, pero... Pues... Ya casi he acabado. Me llamo Fitzgerald. Llevo en las calles con una banda de guerrilleros desde que empezó esto. Estaba luchando junto a mi hermano, pero no lo consiguió. ¿Guerrillero? Yo soy David Russell. Él es Leo Delgado. Siento lo de tu hermano. Siento lo de tu hermano. Has dicho que eres una banda de guerrilleros. ¿Luchabais contra los lutadores? Sí. Sí. Íbamos por... Iter. Iter. Su líder. Cuando nos embocaron en el exterior de la base. ¿Había alguien más en la ciudad? Mi hija. Mi hija está ahí fuera. ¿Había algún niño? ¿Alguna niña? ¿Niños? Niños. 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 No he visto a ningún niño desde la invasión. Creo que se los deben de haber llevado a todos. Está hablando en catalán. ¿Cuál? Incomprendible. Vamos pues. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta nada. Venga, pues venga, vamos para allá. Estas partes molan mucho. A mí en los videojuegos... Estas partes de inmersión molan bastante. Porque vas andando y si es fallo gráfico... ¿Ha pasado algo? ¿Hay aviones o algo? ¿Había una especie de fallo? ¿No? Ahí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Relajado, eh. Hola. ¿Qué diablos es eso? Raya de la muerte. Vamos, vamos a seguir andando. Ya sé, ya está. Comenzamos a cerrar. ¡F없ena! ¡Muy bien, no! ¡ ways in all happens! ¿Que mae suena unreal!! Ok. Es muy bien. Senaalmind a caer Y esos cortes, que poco me gustan los cortes. Bueno, que nos vamos a poner las cosas esas para trabajar la mina. ¿Cómo? ¿Qué fiche para el PSG? ¡Ahora mismo! Ahora mismo voy a fichar. Es lo que digo, tener una escena de supermbolones. Y al final todo se enfoca con el tema de la... El tema de la acción. Gravilink optimizado. Poder de gravedad baja, manesco y poder de... No sé qué. Bueno, eso es lo que digo, ¿no? Que son entornos muy chulos. Que inversionan, ¿no? Está guay. Y no pueden hacer nada más que andar y ya está. Pues esto es lo guay, ¿no? Que se ha mostrado un tiempecillo. Dice, el camino está cortado. Podemos usar tu... Esto... Gravilink para limpiar el camino. A ver... Right... Right... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ya está? Peo guantazo, ya está. ¿Puedo disparar o algo? Ah, vale. Con el izquierdo. Espérate. Voy a probar una cosa. Creo que es interesante. ¿He hecho daño? Yo creo que sí, ¿no? No puedo utilizar mi cachazo. Otra manera, pues será por aquí. Mierda, te he destruido. No hay manera de cruzar. Eh, mira arriba. ¿Cómo? ¿No? No entiendo. No, 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 no. Cuidado. 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 Vale. Bueno, ¿he entendido lo del modo gravedad? Dime un boost. No, tampoco hay que abrir las puertas así. Hay que ser tan ordinario. A ver. A ver. ¿Y tú qué? A lo mejor es porque se satura, ¿no? A lo mejor es porque se satura. Me ha dejado ahí. Para que la están persiguiendo. La están persiguiendo. El juego se ve, pero genial. Es que está muy chulo. Tiene una gráfica muy chula. Y la historia, pues, mola. Esto se te da muy bien. Sácanos de aquí. Vale. Right button. Botón derecho. Al punto de la izquierda. Botón derecho. Y con LB. Vamos a practicar más. Porque yo no me interpende. O sea, lo cojo con el botón izquierdo. Vale. Bueno, espérate un segundo. ¿Y si lo suelto? Puedo soltarlo. Ahí me va flotando. Que va a hacer más pruebas. Joder, es que toca. Bueno, quería probar lo de rock. No sé qué es lo que es. Ah, esto es para destruir. ¿Y si lo voy a ver? Ah, no hace falta, ¿no? Vamos por aquí. Porque quiero. No, pues, que me haya dicho nadie que venga por aquí yo. No sé qué diferencia hay. O sea, el rojo para destruir. Pero es que el otro también destruye. Y este es el mismo camino. Este destruye. ¿Y el otro? ¿Qué le pasa a esa roca? ¿Invierte la gravedad o qué? No, 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 no entiendo muy bien el funcionamiento, pero bueno. Supongo yo que me lo explicarán en algún momento. Yo no me acuerdo cómo era. ¿Cómo? Sí que no. ¿Qué le pasa? ¿Eso qué es lo que es? Mira, David. ¿Cuántos muertos? ¿Crees que esas cosas los puede haber matado a todos? Igual se matarán entre ellas. Vale, ¿y esto que son cargas? Yo quería que se cargaba solo. ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha pasado por ahí? Gandalfa estaba aquí. Pua, ha dicho perfectamente, mátalo. Dice incomprensible, por hecho, kill them. Usa el grappelin para lanzar a Jata a la enemiga. Bueno. No sé. No entiendo muy bien el rollo este. ¿Me están dando? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Yo no sé? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Vamos, no sé? ¿No sé? ¿De acuerdo? ¿Se han muerto? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que alguien los está ayudando Es que no me da tiempo de los traer Mientras yo estoy haciendo Todavía no entiendo Esto de la inversión Me recuerda un poco Al tema del Bioshock Ya macho, para poner las manos Lo que debe tener calidad Venga, vamos por aquí El pasillo está despejado Pero yo quiero munición ¿No podemos coger la arma? Ahora que sí No, no, y quiero la munición de este No tengo Bueno, tengo 14 Un momento, un momento Y atrás no había como un... Había algo, ¿no? No puedo andar No veo ningún niño aquí Ni uno No, pues van a más, tío Aún hay esperanza Vete, vámonos para atrás Un poco, ¿no? Corre, corre, corre A ver Gandalfa pasa por aquí Ah, es lo que digo No, no hay nada Podéis haber puesto Alguna clase de inting Pero como es un juego Parece que es un juego Que parece que es de encargo Le han dado la historia De hecho, venga, hacemos un juego Le han dado los medios Y lo han hecho Está muy chulo No, no hay por aquí Bueno, hicieron mal, ¿no? Nada Bueno Eh, sí tiene algo No llegó, ¿no? Vale Si uso esto ¿Qué hace? Oye, hay algo, ¿no? Vamos a otro camino Y con el otro No Vale Vale, hay que usar el rojo Pero yo no sé Si es que esto A ver No puedo usarlo Vamos a ver Con cuidadito A ver si va a salir Aquí un comunista Vale Quiero Yo me voy a coger En munición Venga Vamos a cargar El bicho ese ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo está? No, pero hay que cargárselo Con 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 La coseta No sé No sé Que ni nada A ver Está casi muerto Ya Ya Queda poquito Venga 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 Nos cargamos Es sencilla Es como un tutorial No creo yo Que Ya ha muerto ¿No? No, bueno Cuidate ¿No es No sé Venga 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 Esa agujero es lo que nos va a hacer. la manera de escapar, volverá más pronto vale pues se han cargado un montón de los suyos, se han cargado 5 o 6 y la nave y esa grande, ¿qué ha pasado? ¿está herido? ¿qué le han hecho? estamos bajo tierra, había toneladas y cuadras por todas partes esos luchadores han dado con una clase de robot volador, nos ha atacado, de ahí se ha llevado la peor parte un robot que vuela bajo tierra, pues vaya, mira sea lo que sea eso hay que sacaros de aquí chicos y rápido, los heridos y enfermos no duran mucho en este sitio es muy fácil decirlo, aquí hay más guardias que presionaros sí pero yo puedo ayudaros a salir de los barracones cuando hacéis fuera, ya no tendréis ayuda con esto podréis forzar la cerradura, yo distraeré a los guardias cuando anochezca, os iréis, tenéis más posibilidades al abrigo de la noche a ver si se animo a las calles, pero que mola de esto salir a las calles barracones es la hora, mantenga la calma, sé lo que me hago a ver, no le digan esas cosas, se va a cabrear, madafucker, madafucker vamos a coger mierda, esclavo, problema vamos pero que hace no podemos hacer nada, él quería salvarnos, no podemos desperdiciar esta oportunidad, vamos para que el otro, digo un segundo luego, a ver aquí es que es de la X vamos por la izquierda supongo que no nos preocupaba que escapara nadie, esta ventana está abierta, parece que podemos colarnos por esa ventana, yo primero, yo primero, te echaré una mano hombre, veas en mi gatita a ver, espérate espérate, la gatita preciosa mi gatita linda, más bonita del mundo vente chiquita ostia, acá es una parte de seguirlo, perdón, no me lo di cuenta, yo pensando en la gata a ver, tenemos que ir con cuidado veas como molen los efectos de luces y los filtros, se ve bien, yo creo que se ve bien si, además de bajar la entrada y la salida, o sea, en 1080 ¿como? es mi gatita, ah, que es mi gatito un foto más bonito ¿qué pasa? aquí es gracioso, que usa la cobertura corra, corra esta parte no la juegue, o sea, no juegue nada, el título este que sí, venga oh, eh, está enfermo ¿dobla la alaerquina? no, no, doblan la alaerquina dammit, cco me ha venido al diferente dammit, cco me ha venido al llegar hacia la izquierda ¿no? conmante, ccoo voy, está cerca los patrones los patrones vamos a traer, por favor ah, alas estas policías nos vamos a traer el tramo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿por qué no puedo coger cosas? hombre que pasa tío la cosa se ve bien, no, pues muchas gracias entonces estamos jugando al Inversion que es un juego donde hay una especie de imperio de calvos imperio de calvos porque todos sabemos que cuando uno se queda calvo pues ya sabe que es parte de un imperio malvado somos todos malvados cuando nos conozcamos calvos y de eso va y este hombre que era policía pues lo han secuestrado lo han obligado a trabajar en una mina durante 10 minutos un castigo muy cruel porque hemos estado 10 minutos en la mina y vamos en busca de la hija lo vamos a dejar ya mismo vamos a dejar ya mismo y vamos a cambiar al Raspberry y a ver si se porta bien la capturadora oh no están disparando ¿qué me dispara? lo que yo no sé por qué leche no puedo coger ¿por qué no puedo coger objetos cuando éste hace lo de la inversión? inversión de gravedad si yo creo que se ve bien ¿sabes? y los problemas de de los frames y todo rollo lo del otro día creo que es por el adaptador del IBRC creo que es así ¿no? IBRC de componentes y también por el OBS ahora mismo el OBS está transmitiendo a 30 pero está capturando la tarjeta a 60 a ver si podemos escapar de la cueva esta y una vez que nos escaparamos de la cueva nos bajamos no ese es muy que me está disparando por detrás no hay nadie no hay nadie y cómo va tu sábado Ahsoka espérate vamos por aquí a ver si hay algo por aquí eso es la pina de estos juegos aquí ya hemos estado antes este escenario ya hemos estado por aquí que me está disparando cuidado 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 que bien se ve ¿no? que bien se ve el Amstall no vea cuando se pone cuando se pone no vea a ver eso que es ese es mi colega ah que no puedo dispararle desde aquí ¿por qué? porque no puedo dispararle ah que es amigo mío ah coño que es pero ese es mi compañero seré traidor no mira que por aquí tampoco me han pasado macho yo estoy yo he tontado estoy tontado es por aquí por aquí no si por aquí hemos pasado antes por aquí le ha salido la nave abre tu pasos luchando por el subterráneo hasta llegar a la mujer vamos a trear salimos ya de la cueva y nos vamos al cien ¿cuánto nos queda? no nos quedaremos dando vueltas aquí eso me lo he inventado no se que ponía ahí la verdad ay madre ay Dios mío mira esto venga que ponía Vancouver que era Vancouver aquello canadá nos hemos dado una ventaja pero vendrán y verán para nosotros todo lo que tengamos pues muy bien pues muy rico lo conseguimos pues aquí estoy estudiando para una opo todo diversión así de que de seguridad informática así que chulo pues ojalá yo no sabía que había en el sector público yo creí que eso era parte de la policía y parte de vamos yo he conocido unos cuantos que están en pero vamos que son parte de la seguridad de de la policía como se contaba las imágenes de de las paredes es muy simple no tienen casi ningún misterio y algún día pues haremos una especie de de imagen pero miren mira esto si ya veo pero oye hay sobrevivientes ahí fuera si ella sigue ahí en algún lugar o muy bien si espero que la cosa esté mejor por donde vivamos para pillar a los malos yo al revés me voy a proteger los datos de los organismos públicos pues sí porque hace falta tío vaya trina yo no sé si lo hacen las cosas hechas ya estamos en la ciudad ya podríamos guardar pero vamos a seguir en chipitimba este juego no es muy largo pero fíjate como mola pues sí porque madre mía como la de atacas que tiene que bien se ven los juegos de 360 todo casualidades sí sí salchichas para todos pero vamos pero salchichas gordas y rayeras de mierda no es lo que digo mire como mola este escenario no dan ganas de saltar o de meterte en este autobús e intentar averiguar a ver si hay algo pero claro no hay nada que te pueda servir que el juego no va de eso no es suerte de supervivencia pero no es una lástima no es una lástima así todo casualidad bueno yo os digo una cosa a ver yo el nepotismo no está bien ¿no? pero si tú entras dentro para salir y tienes que hacer alguna cosa pues tendrás que hacer si te la van a dar ¿vale? y no te preocupes lo principal la familia eso es así eso es así nada más tú tienes que cuidar a tu familia y si tú entras y te sacas tu oposición y puto y si llega el aval de turno y te dicen cosas te dicen cosas de pues nada tú eres un mandado coño corre corre pero bueno ¿qué ha pasado? yo lo que digo ojalá te la saques y pueda mira que es eso no te lo digo dos meses me quedo en batalla niña tengo que sentar la cabeza no es cuestión de sentar la cabeza es cuestión de asegurarte un sueldo y tampoco te voy a decir una cosa como están las cosas tampoco eso te asegura nada porque si tú ves cómo está el tema de la deuda pública vamos a flipar en cualquier momento va a explotar esto pero bueno no sé no sé por dónde vamos a salir no es por acojonarte pero esta es la cosa muy chunga pero bueno mientras dure la fiesta hay que aprovechar no se puede hacer otra cosa ahora mismo he dejado el lado oscuro pues ojalá que te vaya bien ¿vale? yo todos mis buenos deseos y te incluiré en mi oración a que nunca te vienen mal digo yo digo yo si te vean si un poco de de mi ánimo y de de que te van a dar las cosas bien puede ayudar pues que te ayude pero espera espera que lo consiga he dejado el lado oscuro el lado oscuro ¿qué te refieres? al armario al armario de la jugueta que bien se ve el juego ¿eh? ha hecho mi golega jajajajaj jajajaj 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 jajajajaj jajajaj 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 como te va bien seguro seguro que te la sacas es complicado porque hay mucha competencia pero seguro seguro y si no en esta la próxima si tu ves que tu camino solo en funcionalidad pues ya está a ver tú como a ver no hay nada a ver lo que digo el juego mola mucho pero es todo puro puro escenario a ver no se puede registrar no se puede y eso es una pina no podemos salvarlo le exploto la cabeza si le disparo pues macho que escurra el suel bueno ya me han entrado en la ciudad ya podríamos dejarlo por aquí lo que pasa es que quiero seguir un poquito más a ver si pasa algo que están mirando venga vamos esta ambientación a mi particularmente me gusta más que la del Gears un poco gore te veo no hombre es que es lo que te estoy comentando que este juego es una pena ¿no? que con la con la pasta que has metido en el juego porque fíjate tú que explote no sé siquiera que tengan detalle de meter pelotas que explotan ¿vale? pues tienen paz o sea es una pena que con lo que han creado a ver vamos a esperar el camino pues no se puede explorar un poco más disfrutar del camino del mundo este pero pero ¿a dónde tenemos que ir yo no entiendo se abre o qué yo tampoco sé que tengo leche tan fácil vanguard ha quedado devastada recorre las calles C y llega al apartamento y para que le echen el que tengo subir por aquí para arriba o como ah vale no este juego está mucho donde expansiva para matar enemigos de ser cima que enemigo hostia ala a tomar viento espérate muy guay este juego está muy guay a ti que suena este este inversion a ver puedo hacer ah le puedo apagar un patado hostia espérate 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 salte de ahí macho es que a ver se mueven mejor que en el jazz por lo menos primero un poco además hacen los mismos movimientos que los locos tiene la novedad esa de la gravedad y ya está macho porque no salas más a ver si te dan muere muere vamos a comer de la hermana ya está ¿no? quien queda quieto nice nice ¿cómo que nice? en España bueno dentro de dos más se ha dicho cambia cambia el formato en las equipos se ve ahora casi casi a 1080 por la manera de este vídeo vale tengo un francotirador ¿y ahora qué? no está solo me está recargando más estribuidad con el pepino este pobre de mierda francotirador que decisión más grande espérate que hay más hay otro ¿dónde? pues vaya vale vamos a buscar a Leila y ahí nos dejamos cuando deben de querer este lugar para algo con tantas excavaciones en marcha mierda ni siquiera sabemos dónde es venga vamos ¿dónde le hechito el apartamento? si es que tampoco me ponen indicadores ni nada no sé voy al apartamento de no sé quién de Leila Leila venga cojamos bueno caminos lineales es que son los que da un poco de coraje de estos juegos que chulo que detalles más bolones pero bueno no digo más porque a mí me gusta a estos juegos me gustan y parece que no me gustan pero si me gustan te gustan te gustan es veneno pero es canela es canela pero es veneno pero huele a canela pero a veneno por aquí esto es que no sé dónde tengo que ir y por qué ni por dónde ni como el chiste a la sirena y por dónde y por qué y dónde vivía Leila en lechemina coño había edificios machos por vos vale aquí hay combate ¿eso qué es? combustible reactor más rápido el túnel jau ah vale esto es un jefe creo que había un jefe por aquí ¿no? a ver vaya a tomar por culo uuuh que liado seguro que hoy vienen un montón de enemigos y me tendré que haber esperado coño ¿quién me está disparando? me mola más ala le he reventado la cabeza ¿no? mola 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 mucho eso no es gore que es muy guay esto mentira ¿eh? no te lo vayas como decía mi padre pobrecillo son todos muñecos ¿eh? son todos muñecos eso me lo dijo viendo muy pequeños yo vi muy pequeños polsters y decían ¿son muñecos? y yo y yo con todos así como platos un muñeco seguro los fantasmas son muñecos los fantasmas el payaso ese un muñeco seguro seguro son muñecos son muñecos a ver ese está muerto me lo mori ya muy bien muy bien muy bien muy bien correcto venga dice un poco pobre bueno muñecos te dejo puesto pero me voy a hacer la cena que buen marido soy pues si era muy superior un perro muy superior ya no te digo yo más superior a mí bueno a muchos niveles muy muy superior y mucho mejor pirata mejor pirata garrapata roba bitcoin ahora es mucho mejor que roba bitcoin que vas a comer que vas a hacer la cena que vas a practicar claro vas a tener que hacerla tu chiquillo tu chiquilla que vas a hacer un niño una niña es lo que digo no hay armas diferentes a ver si da un arma de francotirador pero lo que le falta las texturas tardan un rato pero porque no está instalada en el disco puedo subir por ahí no puedo subir no vamos o sea lo de la munición tampoco importa mucho me recuerda son esos juegos que podríamos calificarlos ¿no? de blockbuster juegos de temporada venga tío venga no vamos por ahí dependo bueno por aquí no hay a ver si encuentro la nota chiquilla toma nota va rota la soca toma rota que estas cosas tienen que ser un patch tienen que atravesar una ciudad llena de mutantes y matar un montón de gente en busca de tu hija vamos a cargarnos a ese cabrón se te toma ¿está pasado? ¿está pasado? tengo bomba no he lanzado ni una granada es que es igual es igual que al Giar ¿eh? ¡Giar! cuidadoso pero si me da culpa de la calle venga por aquí ¿está por aquí? ¿alguna habitación secreta? alguna recoger la clase de ítem vamos a coger pues darle uso porque por aquí no te puedo dar mareo estoy mareado venga llegamos a la casa de Leila o el apartamento de Leila esto te dará un poco más de energía a los gravelings a ver a ver qué pueden hacer ¿eh? coño ha explotado ¿y qué puede hacer? yo qué sé lo que puede hacer vamos a darle aquí no lo sé todo esto podemos hacer ¿y ahora qué? ¿puedo hacer algo con algo no puedo hacer nada pues muy rico venga vamos a seguir muy bien omitimos cogemos esto cogemos las bombarrías ahí 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 a ver queda quién queda quién queda quién queda quién queda allá vamos ya contra ya ya está ¿no? pues venga vamos a recoger munición que por aquí había munición vamos a cogerla ¿dónde está? yo he visto munición por aquí qué ruido qué ruido quiero mi munición yo he visto tanta munición por aquí qué ruido qué ruido está la cerámica con su peso correcto y todo ah por aquí hay algo cielo están cavando para llegar a la ciudad es que todo está parecido al yes ahora por aquí bueno venga vamos a disfrutar del paseo bueno madre mía hay un perrete un perrete 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 madre mía el infierno borroso ¿qué es? vale ¿qué tengo que hacer aquí? ¿tenía un perro? son unos cuantos más y llegamos unos cuantos más hay algo por aquí simularía ¿verdad? que hubiese algo para recolectar ¿qué es? ¿qué es? vámonos ¡hala! ¡hala! venga ¿la estoy dando mucha escoba? vámonos vale no vale no vale por favor pongo qué es? ¿qué maco de aquí éche estamos usando pero pero como? hostia que chulo no? y ahora que? atraviesa la zona de gravedad cero ah vale que cogemos, estando cubierto puedo disparar que gracioso esta parte, pero yo esta parte no la conocía me pedí para atrás, para adelante, pero no, a ver, es por ahí, puedo andar ahí no puedo hacer más nada, a dónde tengo que llegar? ahí, 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 vámonos ah dios mío, vale, estando cubierto para dar una volterita hacia atrás, ah vale para atrás ah puedo, puedo disparar y recargar esta es mi casa si que chulo esta parte, yo no, yo no me acordaba de esta parte recuerda también un chispitín esta parte al, al de outer space como mola eso eh muy chulo, muy chulo, vámonos ah, por aquí hay algo guay era la tercera cinta, pero no se en que planta estamos ahora por aquí no hay nadie no hay nadie por aquí no me acuerdo cubrir, así que no, ya me ha llegado a la casa leila, leila si, hombre va a estar ahí leila fue entonces cuando lo vi claro, mi vida se había acabado no como va a estar ahí macho no había nada por lo que valiera la pena vivir ni por lo que valiera la pena luchar todo se había hecho todo se había hecho todo lo que va a estar ahí vale ok lo que, bueno lo que, bueno está en la casa gracias aunque Gracias por ver el video.